Música Me llamo Catalina, tengo 19 años Siempre me han gustado muchas cosas Entonces cuando llegué a cuarto medio no tenía idea de lo que quería hacer Y entré el año antepasado a otra universidad a estudiar diseño gráfico Y resulta que entré en un año no muy bueno por los paros O sea, cuando me di cuenta que las clases ya no había perdido mucho del año Me puse de nuevo a pensar si era la carrera para mí o si podía optar a otras carreras Entonces lo que hice fue tomar el puntaje al año pasado, revalidarlo y postular de nuevo a otras universidades Pero al final vine a esta universidad y me convenció Me quedé acá, en la misma carrera El hecho de que sea más pequeña, de que sea más cercana Vi la malla de esta universidad y me gustó Y era más focalizada en diseño gráfico que lo que más me gusta a mí Como en la misma facultad hay varias carreras de diseño Uno puede observar diferentes tipos de diseño y relacionarse con otros ámbitos de la misma carrera Yo creo que tomé una buena decisión al cambiarme de esta universidad Porque hasta ahora me ha gustado bastante Igual es mucho trabajo, pero es parte de la carrera Y me he conectado más con el mundo del diseño, como que me he profundizado más Estoy contenta con la decisión que tomé de cambiarme de universidad Universidad del Pacífico, creatividad para emprender